Esperaba que se reprodujeran. Jesús se propuso que los discípulos reprodujeran su imagen en y por medio de la iglesia que iba formando en el mundo. De este modo su ministerio en el espíritu quedaría duplicado muchas veces por medio de su ministerio en las vidas de sus discípulos. Por medio de ellos y de otros como ellos continuaría expandiéndose en un ámbito cada vez mayor hasta que las multitudes pudieran conocer en algún modo parecido la experiencia que ellos habían conocido con el maestro. Con esta estrategia la conquista del mundo era solo cuestión de tiempo y de la fidelidad de ellos al plan. Jesús había creado en sus discípulos la estructura de una iglesia que desafiaría y triunfaría sobre todos los poderes de la muerte y el infierno. Había comenzado en pequeño como un grano de mostaza pero crecería en tamaño y fuerza hasta convertirse en la mayor de las hortalizas. Jesús no esperó que todos se salvaran. Se dio cuenta en forma realista de la rebelión de los hombres a pesar de la gracia. Pero también previó el día en que el evangelio de salvación en su nombre sería proclamado en forma convincente a toda criatura. Por medio de este testimonio su iglesia militante un día será la iglesia universal y llegaría a ser la iglesia triunfante. No iba a ser una conquista fácil. Muchos sufrirían persecución y martirio en la batalla. Con todo, por grandes que fueran las pruebas por las que su pueblo pasara y por muchas escaramuzas momentáneas que se perdieran en la lucha, el triunfo final era seguro. Su iglesia triunfaría al final. Nada podría prevalecer en forma permanente contra ella. Esta confianza increíble en el futuro se basaba en su conocimiento de aquellos que le rendían culto en el presente. Sabía que sus discípulos habían conocido por lo menos la esencia de su gloria. Pedro, el portavoz del grupo, lo había sintetizado en su afirmación a Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí estaba una verdad indestructible y sobre este fundamento veía Jesús que su triunfo se conseguiría al contestar Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La fuerza de estas palabras indica lo importante que es la iniciativa humana en la consecución de ese fin. A pesar de las discusiones que ha provocado el matiz eclesiástico del pasaje, deberíamos estar de acuerdo por lo menos en que las palabras de Jesús fueron dirigidas a alguien que, en forma personal, había hecho profesión de fe en su Señor. En realidad, al darse cuenta de que su maestro era el mismo Hijo de Dios, no fue algo a lo que Pedro había llegado por sí mismo, como Jesús dijo claramente. Sin embargo, la experiencia de esa revelación en su vida estuvo concretamente ubicada en su carne y sangre, y por medio de la expresión fiel de ese hecho a otros, la iglesia de Cristo estaba destinada a triunfar. ¿Cómo podría perecer? La fe de los apóstoles en el Cristo vivo estaba tan enraizada en su vida que se había convertido en una roca, roca que Pedro reconoció que era su Señor, la piedra del ángulo, sobre las que todos los creyentes eran piedras vivas en la construcción de su iglesia. Sin embargo, no debemos dejar de ver la relación directa que existe entre dar testimonio de Cristo y la victoria final sobre el mundo. Una cosa no llega sin la otra. El aunar estos dos hechos dinámicos con el poder del Espíritu Santo es la genialidad culminante de la estrategia evangelizadora de Jesús. El principio aplicado. Todos se centran en sus discípulos. Ellos eran la vanguardia del movimiento de conquista que se iniciaba. Por la palabra de ellos, esperaba que otros creyeran en él y que estos, a su vez, lo comunicaran a otros hasta que llegara el momento en que el mundo pudiera saber quién era él y qué había venido a ser. Toda su estrategia evangelizadora, de hecho, hasta el cumplimiento de su propósito al venir al mundo, morir en la cruz y resucitar, dependía de la fidelidad de sus discípulos en esta tarea. No importaba lo pequeño que fuera el grupo con el que iba a comenzar, siempre que reprodujeran y enseñaran a sus respectivos discípulos a reproducir. Esta era la forma en que su iglesia iba a triunfar, por medio de las vidas dedicadas de aquellos que conocían tan bien al Salvador que su espíritu y método los constreñía a hablar a otros. Por sencillo que parezca, esta era la forma en que el evangelio triunfaría. No tenía otro plan. La piedra de toque de su ministerio. He aquí la prueba decisiva. ¿Iban los discípulos a continuar la obra después de su vida? O lo que quizás sería más importante, ¿realizarían una labor tan buena sin su supervisión física como con ella? Quizás esto parezca pedir mucho, pero el hecho es que hasta que la madurez cristiana de ellos no alcanzara este punto, Jesús, desde un punto de vista puramente humano, nunca podría estar seguro de que lo que habían invertido en sus vidas iba a dar fruto para el reino. Si no llegaban a comunicar su espíritu y método a otros que continuaran la obra, entonces su ministerio con ellos todos estos años se reduciría a nada. No sorprende que Jesús grabara tan indeleblemente en sus discípulos la necesidad e inevitabilidad de que su vida podría reproducirse. Una ilustración de esto la tenemos en la parábola de la vid y los pámpanos. En una de sus analogías más sencillas, aunque profundas, Cristo explicó que el propósito de la vid, el mismo, como de los pámpanos, los creyentes en él, era dar fruto. Por tanto, el agricultor cortaba todo pámpano que no diera fruto, de nada valía. Lo que es más, el agricultor aún podaba los pámpanos que producían para que dieran más frutos. Era evidente que la fuerza vital de la vid no debía comunicarse a los pámpanos sin vida. El pámpano que vivía unido a la vid debía producir para sobrevivir, porque esa es su naturaleza. Jesús hizo luego la aplicación a los discípulos. En cuanto participaran de su vida, darían fruto. Y además, su fruto permanecería. El cristiano estéril es una contradicción. El árbol se conoce por sus frutos. Este principio se puso de relieve repetidas veces a lo largo de su ministerio. Se vio como la recompensa inevitable de su propio sacrificio por el mundo. Apareció como la obra distintiva de los que cumplían la voluntad de su Padre en los cielos. Se interpretó como el salario dado a los discípulos por su trabajo en la cosecha. Se reconoció como lo que se negaban a los que dejan que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas ahoguen la palabra de Dios sembrada en su corazón. Se observó como lo que faltaba en la vida de los aluceos y fariseos que lo hacía tan despreciable a los ojos de Cristo. De distintas maneras y entre toda clase de gente, Jesús invitó a los hombres a que evaluaran el producto de su vida. Esto revelaba lo que eran. De hecho, cuando el dar frutos se considera en el contexto más amplio de reproducción de la vida de Cristo en la persona humana, primero en nosotros mismos y luego en otros, prácticamente todo lo que el maestro hizo y dijo se refirió a este principio. La gran comisión. La gran comisión de Cristo dada a su iglesia se resumió en el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Estas palabras indican que los discípulos tenían que salir al mundo para ganar a otros que llegarían a ser lo que ellos mismos eran, discípulos de Cristo. Esta misión se ve todavía con mayor claridad cuando se estudia el griego y se ve que los verbos ir, bautizar y enseñar están todos en participio. Y estos participios derivan su fuerza del verbo principal a ser discípulos. Esto significa que la gran comisión no es simplemente ir hasta los confines de la tierra predicando el evangelio, ni bautizar a muchos convertidos en el nombre del Dios trino, ni enseñarles los preceptos de Cristo, sino hacer discípulos. Preparar a hombres como ellos que se sintieran tan constreñidos por la comisión de Cristo que no solo siguieran, sino guiaran a otros para que siguieran el camino. Solo cuando se hicieran discípulos podrían cumplir sus propósitos las otras actividades de la comisión. Orar por los cegadores Lo decisivo era el liderazgo. Jesús ya había demostrado con su propio ministerio que las masas engañadas estaban listas para la cosecha, pero sin pastores espirituales que la guiaran, ¿cómo se les podría ganar? Rogad pues al Señor de la Mies, recordó Jesús a los discípulos, que envíe obreros a su Mies. Hay casi una nota de desesperación en las palabras. Desesperación nacida de la convicción de la necesidad urgente de obreros que se preocuparan por las almas. De nada sirve orar por el mundo. ¿De qué valdría? Dios ama al mundo y le ha dado a su Hijo para que lo salve. No, de nada sirve orar vagamente por el mundo. El mundo está perdido y ciego por el pecado. La única esperanza del mundo es que haya hombres que vayan a los hombres del mundo con el evangelio de salvación. Y una vez ganados para el salvador, que no los dejen, sino que sigan trabajando con ellos fiel y pacientemente, hasta que lleguen a convertirse en cristianos fecundos, que den sabor al mundo que los rodea con el amor del Redentor. Aplicación del principio a nuestra vida. Según esto, todos nosotros debemos en último término evaluar en cuánto contribuye nuestra vida y nuestro testimonio al propósito supremo de aquel que es salvador del mundo. ¿Acaso los que nos han seguido hasta Cristo, están ahora conduciendo a otros a Él y enseñándoles a ser discípulos como nosotros mismos? Adviértase que no es suficiente rescatar a alguien para que no perezca. Aunque es obligatorio hacerlo, ni tampoco es suficiente instruir a los recién nacidos en la fe en Cristo, aunque también esto es necesario si se quiere que el primer fruto perdure. De hecho, no es suficiente conseguir que salgan a ganar almas, por encomiable que dicha labor sea. Lo que en realidad vale en la continuidad final de nuestra obra es la fidelidad con la que nuestros conversos salen a formar líderes de sus conversos, y no simplemente seguidores. Sin duda que queremos ganar a nuestra generación para Cristo y cuanto antes, pero esto no basta. Nuestra obra no concluye sino hasta que se haya asegurado la continuidad en la vida de los redimidos por el Evangelio. La piedra de toque de cualquier obra evangelizadora no es, pues, lo que se ve de momento o en el informe de la misma, sino la eficacia con que la obra prosigue en la generación siguiente. Igualmente, los criterios según los cuales una iglesia debiera medir el éxito no es cuántos nombres han venido a aumentar la lista de miembros, ni en cuánto ha aumentado el presupuesto, sino en cuántos cristianos se dedican activamente a ganar almas y a prepararlas para ganar a las multitudes. La amplitud final de nuestro testimonio es lo que importa, y por esta razón, solo la eternidad es la medida última. ¿No es hora, ya de que echemos un vistazo a nuestra vida y a nuestro ministerio desde esta perspectiva? ¿Dónde están nuestros hombres? ¿Qué hacen por Dios? Pensemos en lo que significaría para el futuro de la iglesia si tuviéramos, aunque solo fuera un discípulo verdadero, como fruto de nuestra labor. ¿No doblaría esto inmediatamente nuestra influencia? Y supongamos que formáramos a otro más como nosotros mismos, al mismo tiempo que el primero hiciera lo mismo. ¿Acaso esto no multiplicaría por cuatro nuestra vida? Teóricamente, por lo menos, con este modo de multiplicarse, solo nuestro ministerio pronto alcanzaría a multitudes con el Evangelio. Es decir, si esa persona a la que hemos llamado discípulo de verdad siguiera los pasos del maestro. La iglesia lo demuestra. Podemos estar agradecidos de que así fuera en el caso de los primeros discípulos. Comunicaron el Evangelio a las multitudes, pero mientras tanto iban consolidando a aquellos que creían, a medida que el Señor iba añadiendo diariamente a la iglesia a aquellos que se salvaban. Los apóstoles, como su maestro, preparaban a hombres que reprodujeran su ministerio hasta los confines de la tierra. Los hechos de los apóstoles no es más que la manifestación en la vida de la iglesia creciente, de los principios de evangelización que estuvieron sintetizados en la vida de Cristo. Basta decir que la iglesia primitiva demostró que el plan del maestro para la conquista del mundo funcionaba. Fue tan grande el impacto de su testimonio que antes del final del siglo, la sociedad pagana de la época había sido sacudida en sus cimientos e iglesia en que el cimiento se había establecido en la mayor parte de los centros de población. Si el impulso en la obra evangelizadora de la iglesia hubiera continuado tal como al comienzo, en pocos siglos las multitudes del mundo entero habrían conocido el contacto de la mano del maestro. Fracaso de los caminos fáciles. Pero los tiempos cambiaron y poco a poco el camino sencillo de la evangelización de Jesús fue modificado. Desde luego siempre es necesario adaptar los principios según las circunstancias cambiantes, pero de una forma u otra se llegaron a confundir los principios mismos debido al deseo de darle un rostro nuevo al evangelio. Los principios costosos de desarrollo y reproducción de líderes parece que quedaron sumergidos bajo la estrategia más fácil de reclutamiento masivo. El objetivo inmediato del reconocimiento popular por lo general se prefirió a la meta de largo alcance de ganar al mundo. Y los métodos de evangelización que la iglesia empleó, tanto colectiva como individualmente, reflejaron esa misma perspectiva pasajera. De vez en cuando, como en épocas de grandes avivamientos espirituales, los principios del método de Jesús salieron a flote. Pero para este observador de la historia de la iglesia, tales periodos han tenido una vida corta y nunca se han apoderado de la imaginación de la gran mayoría de las personas de la iglesia. El plan de Jesús no ha sido repudiado, se ha prescindido de él, se ha convertido en algo digno de recordar, perteneciente al pasado, pero no se ha tomado en serio como norma de conducta para el presente. El problema actual. Este es el problema metodológico actual. Ceremonias, programas, organizaciones, comisiones y cruzadas. Todo bien intencionado y fruto de la ingeniosidad del hombre. Se ponen a prueba con generosidad para que cumplan una labor que solo puede realizar hombres movidos por el poder del Espíritu Santo. Esto no es tener en menos tales esfuerzos, porque sin ellos la iglesia no podría funcionar como lo hace. Sin embargo, a no ser que la misión personal del maestro se incorpore vitalmente al plan de acción y a la entraña misma de todas estas iniciativas, la iglesia no podrá funcionar como debería hacerlo. Cuando nos daremos cuenta de que la evangelización no se lleva a cabo por medio de algo, sino por medio de alguien, es una expresión de amor de Dios. Y Dios es una persona. Su naturaleza, siendo personal, se expresa solo por medio de la personalidad revelada por primera vez en forma plena en Cristo y ahora expresada por medio de su Espíritu en la vida de los que se han entregado a Él. Las comisiones pueden ayudar a organizarlo y dirigirlo y para este fin sin duda que son necesarias, pero la obra misma la hacen hombres que buscan a otros hombres para Cristo. Por esto debemos decir con Bones que los hombres son el método de Dios. Hasta que no tengamos hombres imbuidos de su Espíritu y entregados a su plan, ninguno de nuestros métodos servirá. Esta es la evangelización nueva que necesitamos. No es con métodos mejores, sino con hombres mejores. Hombres que conozcan a su Redentor y por algo más que de oídas. Hombres que tengan una visión y sientan su pasión por el mundo. Hombres que estén dispuestos a no ser nada para que Él lo sea todo. Hombres que solo quieran que Cristo produzca su vida en ellos y por medio de ellos según su voluntad. Este es, en último término, el camino que el Maestro ideó para que se realice su objetivo a la Tierra. Y donde se aplica con su estrategia, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la evangelización del mundo.